Amigos, bienvenidos a una nueva edición de ALCIERRE, nuestro programa de análisis informativo. Acá en el Centro Internacional de Noticias los recibimos para compartir los próximos 30 minutos. 30 minutos que vamos a dedicar a un poco analizar en profundidad la situación que viven en estos momentos los nicaragüenses, donde ha recrudecido en las últimas horas la violencia, la represión policial, también aumenta cada día el número de muertos. Hoy vamos a recibir a Suyén Barahona, ella es presidenta del movimiento renovador sandinista y está en Managua, Nicaragua. Bienvenida Suyén. Muchas gracias Gustavo por este espacio para poder compartir la crítica situación que estamos enfrentando en Nicaragua. Suyén, vamos a oír un testimonio que dio la vuelta al mundo en las últimas horas y que tiene que ver con un ataque que se vio recientemente a un templo, el Templo de la Divina Misericordia, donde se tuvieron que refugiar más de 200 estudiantes, 200 personas, buscando evadir lo que sería la violencia, también el ataque de grupos afectos al gobierno de Daniel Ortega. Vamos a ver esta nota. Más de 16 horas de terror vivieron los estudiantes nicaragüenses que se oponen al régimen del presidente Daniel Ortega y que mantuvieron tomadas más de 80 días en la sede de la Universidad Nacional Autónoma, hasta que funcionarios para policiales ejecutaron una operación para retomar el control de la sede universitaria, en un ataque calificado como desigual que los llevó a resguardarse en el Templo de la Divina Misericordia, donde también fueron atacados. Este video muestra el inicio de las hostilidades y le ha dado la vuelta al mundo. En medio del ataque, una joven que por razones de seguridad llamaremos Fabiola, confesó que los estudiantes estaban dispuestos a salir de la universidad antes del ataque. Pero haciéndolo en la carta, en la comisión, para decir que estaban dispuestos a salir pacíficamente, con el propósito de preservar la vida, etc., pero que obviamente ellos pedían tales requisitos mínimos de sus garantías académicas y de seguridad personal, ¿cierto? Pues, lo lógico. El gobierno sabía y estaba al tanto de estas negociaciones, porque en la comisión de verificación, obviamente, también está parte de gente del gobierno. Fabiola explicó que lograron sacar a cuatro heridos de la iglesia, pero después dos de los estudiantes recibieron disparos en la cabeza. Dentro de la iglesia, cuando ya nos rodean por todos lados, por esa zona, y los muchachos se fueron acumulando dentro del templo, los ataques no cesaron en ningún momento. No pudimos salir. Los muchachos murieron, uno murió dentro de la iglesia. Cuando ellos se replegaban y se calmaban las cosas como por cinco minutos, era que ellos se replegaban para cargar los medicines de nuevo y volvían de nuevo a atacar. En ese momento, cuando se escuchaba algo de paz, la gente decía, ¿será que ya acabó? Entonces, en uno de esos, cuando empieza de nuevo el ataque, alcanza a uno de los muchachos en la cabeza. Él murió dentro por falta de atención médica, en realidad. Él estaba vivo, duró un tiempo vivo y murió dentro de la iglesia. Y el otro muerto que tuvimos, esto fue ya más o menos como a las dos o tres de la mañana, y el otro fue en la trinchera, una trinchera que ellos habían hecho desde hacía ya meses al lado de la iglesia. Murió también por un balazo de una cabeza y él murió instantáneamente. Los universitarios están llamando a los estudiantes de todos los niveles en Nicaragua a no retornar a clases. Oye, estamos viendo el testimonio. 16 horas de terror en una iglesia. ¿Cómo se explica esto? ¿Cómo se le explica al mundo la situación que está viviendo en estos momentos el pueblo nicaragüense? Sí, Gustavo. La verdad es que llevábamos más de 16 horas de terror. Llevamos ya tres meses de terror que se están viviendo a partir del 18 de abril, en que se iniciaron protestas pacíficas debido a la problemática del INCIA, medidas que había tomado el gobierno. El gobierno ha estado, Daniel Ortega ha estado en guerra contra el pueblo de Nicaragua, contra un pueblo indefenso que se ha manifestado en las calles a través de plantones, de movilizaciones, con barricadas, con barricadas para la protección de la población con tranques, manifestándose en contra de la violencia, en demanda de justicia y también en demanda ya de la salida de Daniel Ortega. Esta situación que se vivió en la iglesia fue una demostración más del ataque y de la guerra que tiene Daniel Ortega contra su propio pueblo. se atrevió en esta ocasión a mantener secuestrado prácticamente ahí a más de 200 personas, incluyendo medios de comunicación, rafagueando la iglesia. La iglesia ya no fue un templo para el resguardo de la población, de los estudiantes. han sido tres meses de terror que han quedado también evidenciados en los informes de la CIDH y en los que ha presentado ante el Consejo Permanente de la OEA, en donde estamos hablando ya de más de 350 muertos en estos tres meses de protesta cívica, miles, miles de heridos, secuestrados, encarcelados por centenares de encarcelados. Daniel Ortega está acusando ilegalmente a la población y a los que están protestando, de los que hemos estado protestando cívicamente. Fíjense, importante también comentarles a todo el mundo, ¿no? La situación real que se vive en Nicaragua de mucho cuidado. Hay mucha inseguridad en estos momentos en la calle. ¿Un nicaragüense puede salir con normalidad o se va a encontrar con este tipo de tranques, de manifestaciones, de alteraciones del orden, de estas trincheras y de esta guerra, como vemos? Mira, aquí los que manejan a los, y que han organizado a los grupos paramilitares, como le llamamos en Nicaragua, o parapoliciales, como le ha llamado el CENIR, es el gobierno. Aquí quienes han matado y asesinado son esos grupos parapoliciales, junto con la Policía Nacional. Hay amplia evidencia, hay videos en donde se muestra esto. Hay, está registrado en los informes ya de los organismos internacionales y de los organismos nacionales, y en efecto no hay seguridad, no hay estabilidad en este país, y tiene que ver con la dictadura de los Ortega muridos, que han emprendido una guerra en contra del pueblo desarmado, en donde, en este momento, ya en realidad no hay tranques en la mayoría de las ciudades, porque han sido atacados, desmantelados, con armas de alto calibre y a punta de balas. Muchos de los tranques, la gente se ha desmovilizado por su cuenta. Porque les da miedo. Y el régimen lo que ha hecho es ir a querer seguirlos a su casa, a sacar a quienes se han manifestado pacíficamente en plantones o en movilizaciones o en los tranques o en las universidades. Es una cacería de quienes nos hemos estado manifestando, en particular de los jóvenes. Aquí en Managua y en la mayoría de los lugares no se puede ya transitar en la noche, porque los grupos parapoliciales, uno puede correr el riesgo de que te maten o de que te encuentren. De eso quiero que me hables en la próxima parte, de ese temor que tiene también la gente de ver cómo les han prácticamente quitado la posibilidad de salir a la calle a protestar, pero el temor también de perder la vida en una protesta, en una manifestación en contra del gobierno, que he visto también videos de estos grupos parapoliciales o paramilitares, como ustedes los llaman, donde amenazan con hasta pegarles un disparo en la cabeza a quien se atreva de nuevo a armar estos bloqueos en las calles. Suyén Barahona está con nosotros, ella es presidenta del movimiento renovador sandinista y en la próxima parte seguimos conversando con ella, con más videos, con más imágenes de la situación, de lo que ocurre en Nicaragua. Ya volvemos. Amigos, en esta edición de Al Cierre, hoy estamos analizando la situación que viven los nicaragüenses, el temor a la represión, a la violencia, cómo han sido atacados estudiantes, han sido desmovilizados también, y cómo las fuerzas parapoliciales o paramilitares, como les dicen en Nicaragua, están sembrando el terror en la calle para tratar de opacar las peticiones que tiene el propio pueblo nicaragüense, que está buscando la democratización de su país. Tenemos los testimonios de dos personas que han decidido o nos pidieron no identificarlos, sobre todo para resguardar su seguridad. Vamos a ver lo que ellos nos exponen, que tiene que ver con esa acción de los ataques y de los grupos paramilitares. Veamos. No, lo único que quiero decir es que exhibimos respeto por nuestros obispos de Nicaragua, que están siendo irrespetados, están pasando patrullas por parte del gobierno, rafallando las iglesias católicas por el único delito de apoyar a la lucha justa del pueblo de Nicaragua. Estamos totalmente indignados al ver cómo fuerzas de choque paramilitares poseen armas que solo posee el ejército de Nicaragua y andan acribillando a toda la población, andan hasta con RPG-7, andan disparando. Tenemos entendido que hay personas, fuerzas públicas de Cuba, son personas que están llegando a Nicaragua. Y cuando se les sacó la identificación y el acento eran, pues, personas cubanas, pues, no podemos permitir que un extranjero venga a nuestro país a estar asesinando a nuestros hermanos. Explíquenme lo obvio, ¿por qué la bandera está al revés? Porque estamos en un país que no nos representa el gobierno que nosotros tenemos ahorita. Estamos en un estado, estamos pidiendo auxilio en los derechos internacionales, porque a pesar de que ha llegado la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha llegado a la 1, no ha parado el asesinato. Hay asesinatos, 20 muertos al día, niños, ancianos. Triste, ¿no?, ver estos testimonios. Suyem Marahona, presidenta del Movimiento Renovador Sandinista, es nuestra invitada el día de hoy en esta edición de Alcierre. Y ella también está escuchando, está viendo estos testimonios de su gente. Suyem, preocupada por lo que ellos dicen, el ataque a la iglesia, parece que una guerra prácticamente infundada en estos momentos en Nicaragua. Así es, ha sido terrible el día de hoy. Todos amanecimos desde las 5 de la mañana con nuestro corazón partido, porque el gobierno, de hecho, inició desde a partir de las 5 de la mañana un terrible ataque con miles de parapolicías y de policías en contra del pueblo de Masaya, específicamente el pueblo de Monimbó, que ha resistido, que ha sido un símbolo de resistencia en la lucha cívica de esta revolución que inició, revolución cívica que inició en abril. Ahorita es muy difícil estar en esta entrevista porque estamos viendo cómo están sacando ya gente desde sus casas, secuestrándole. De hecho, un padre de familia cuyo hijo ya se lo habían asesinado, Álvaro Gómez fue secuestrado, no les ha bastado solo asesinar a los hijos, sino también llevarse a sus padres y a todas las personas que han estado participando en las barricadas o quienes se han manifestado. Hemos visto ataques a la iglesia, hemos visto cómo han asesinado a niños en Masaya y en Managua, han quemado casas de habitaciones, casas y el hotel de uno de los miembros del movimiento de abril, de Cristian Fajardo, y también de Yubran Suazo y luego una familia entera en Managua fue su casa, la incendiaron y murió toda esa familia incluyendo a dos niños. O sea que sí, estamos viviendo una guerra realmente, una guerra de Daniel Ortega armado contra un pueblo absolutamente desarmado, que ha planteado que debe de haber una salida cívica a través del diálogo nacional, pero que lamentablemente Daniel Ortega se ha resistido a abordar los temas que se habían acordado y se ha resistido a cumplir las 15 recomendaciones que ya se habían aceptado en el marco del diálogo, además, de la CIDH. Hay presos políticos también. Es lamentable el ataque a Masaya el día de hoy. Los heridos no se pueden, no se logran sacar porque las ambulancias no las dejan llegar y eso es lo que hemos vivido también en estos tres meses. Crímenes de lesa humanidad se han cometido y Daniel Ortega tendrá que enfrentar la justicia. Hay presos políticos también está el líder campesino Medardo Mairena, hay otras personas también en la cárcel en estos momentos sin juicio, sin acusaciones. ¿Cuál es la situación de ellos? Así es, hay centenares de madres que están en las afueras del chipote. El chipote es una cárcel que ya se conoce como una cárcel de tortura, pero también hay otras cárceles clandestinas que el régimen de Daniel Ortega ha montado también. Entonces, hay secuestrados que los llevan y luego los llevan al chipote. Las familias llegan a preguntar a dónde se los han llevado y no dan cuenta de las personas que se llevan la policía y los grupos paramilitares. Un caso ahorita muy emblemático es el caso del líder campesino Medardo Mairena y también de otro líder campesino que Pedro Mena que iban a una gira de denuncia y fueron detenidos por la policía y se los llevaron, simplemente se los llevaron sin ninguna acusación e inicialmente los habían desaparecido por tres días básicamente y luego ahora están acusándolos de terrorismo, de haber además supuestamente matado a policías, todos son falsas acusaciones y todo fuera del marco de la ley. El día de hoy hubo una audiencia en secreto, no les permitieron a su abogado de la CPDH y básicamente sus familiares ni siquiera los han podido ver. Entonces, esa es la situación en la que vivimos, este es un régimen dictatorial, criminal que es repudiado ya por el pueblo de Nicaragua y por eso la demanda es de lograr una salida pacífica a través de su renuncia y adelanto de elecciones. Y también la ayuda internacional. En la próxima parte vamos a hablar de eso, de cuál es la salida para Nicaragua y vamos a escuchar también el testimonio de nicaragüenses que están fuera de su territorio que han salido huyendo de la violencia y que están pidiendo esa mano amiga de los países hermanos de Centroamérica. Vamos a una pausa y en breve volvemos con más de este análisis que hoy hacemos de la situación de Nicaragua acá al cierre con su Yen Barahona la presidenta del movimiento renovador sandinista. Ya volvemos. Qué bueno que permanecen con nosotros hoy en este espacio que se lo dedicamos a Nicaragua y a los nicaragüenses porque preocupados por la situación que se vive en ese país acá en C24 estamos abriendo un espacio también para que todo el mundo se entere de la realidad que se vive en Nicaragua. Hoy nos acompaña su Yen Barahona y es presidenta del movimiento renovador sandinista está desde Managua Nicaragua y a ella la invitamos a conocer junto a ustedes estos testimonios de nicaragüenses que están regados por el mundo pidiendo la ayuda internacional vamos a verlo. A las Naciones Unidas en Nicaragua sí pero a Daniel Ortega no le importa Daniel Ortega no le importan los derechos internacionales los nacionales están violentando la ley estoy hablando por los chavalos de la UNAM que hace cinco días él lo mandó a acribillar haciendo su repliegue hacia Masaya nosotros estamos aquí por ellos por esas personas que han sido asesinadas por esos más de 300 muchachos que han sido asesinados y que sus madres los siguen llorando. hay alrededor hay alrededor de unos 30 personas que estuvieron atrincheradas que hoy son solicitantes de refugio de un grupo de más de 3.000 nicaragüenses que no vienen huyendo vienen en un repliego táctico porque tienen que salvar su vida llegaron con paramilitares más de 20 30 camionetas a quitar toditos los tranques pacíficos que estaban y ellos presenciaron el asesinato de muchas personas primos hermanos tíos que estaban solamente atrincherados ahí defendiendo un derecho como es protestar pacíficamente sin embargo no pudieron regresar a sus casas y tuvieron que salir hacia Costa Rica porque los han llegado a cazar como que si fueran animales que es lo que le pedimos al señor presidente Carlos Alvarado y al gobierno de Costa Rica que decrete estado de emergencia a favor de los refugiados y del pueblo de Nicaragua porque solo de esa forma Costa Rica va a poder recibir la ayuda internacional nosotros desde la coalición de nicaragüenses en el exilio le hemos dado apoyo a más de 350 jóvenes pero ya no podemos más todas las noches pagamos 350 habitaciones en hostales lo que significa una gran cantidad de dinero y no tenemos plata para seguir pagándola y hoy estos chicos ya no tienen donde dormir en el parque de la merced están llegando más de 500 nicaragüenses que no tienen familia que no tienen amigos que no tienen hermanos no tienen donde ir no tienen comida quiero agradecer públicamente a la obra del Espíritu Santo porque este hermano se ha solidarizado de una manera excepcional con el pueblo de Nicaragua y con los solicitantes de refugio bueno una situación que no se puede eludir sin duda suyen los nicaragüenses saliendo huyendo de la violencia y también pidiendo ayuda internacional suyen sí es desgarrador es desgarrador lo que está ocurriendo el éxodo masivo de gente que está siendo perseguida por la por la policía por los grupos paramilitares por este gobierno represor nosotros queremos agradecer públicamente a todos estos países que se han pronunciado a favor del pueblo de Nicaragua y en condena y rechazo a la violencia por el régimen de Daniel Ortega de manera muy particular creo que hay que agradecer enormemente al gobierno de Costa Rica al presidente Alvarado a la vicepresidenta Campbell porque han sido enérgicos realmente con el caso de la condena a Daniel Ortega nosotros hemos estado llamando haciendo un llamado a un SOS por Nicaragua y vamos a continuar demandando que todos los países y las instituciones mañana hay otro otro condeno permanente de la OEA y esperamos que haya realmente una condena fuerte en contra de la violencia que está ejerciendo el Estado en contra de su pueblo desarmado y que queremos demandamos que realmente logren mayor presión para que se cumplan las 15 recomendaciones de la CIDH y se logre también apoyo para desmantelar a estos grupos paramilitares de la familia Ortega Murillo para que cese la represión y que también eventualmente logremos justicia porque lo que se ha cometido en Nicaragua son delitos de lesa humanidad hemos estado apelando a las Naciones Unidas a la OEA a que utilicen todos los mecanismos posibles para lograr que Nicaragua haya una solución pacífica conscientes de que el pueblo de Nicaragua es quien tiene en sus manos el destino de este país y la salida y que vamos a continuar movilizados vamos a continuar protestando y demandando la salida de Daniel Ortega y demandando que haya justicia sabemos que ha sido un camino muy duro por la represión que hemos sufrido pero sabemos que es posible sabemos que somos mayoría y que Daniel Ortega lo único que tiene en este momento son las armas el pueblo ya no con él de una manera vamos a lograr salir adelante Suyen de verdad nuestro abrazo nuestras oraciones también al pueblo nicaragüense que está sufriendo por este trance muchas gracias a usted también por aceptar nuestra invitación y por darnos su opinión y su análisis de todo lo que acontece en Nicaragua muchas gracias muchísimas gracias y por favor pronúnciense para que haya una Nicaragua libre pronto así es Suyen Suyen Marahona presidenta del movimiento renovador sandinista conversaba con nosotros la situación los testimonios de la gente también y vimos información que tiene que ver con esa solicitud de los nicaragüenses en el exilio que están pidiendo una democratización una salida pacífica al conflicto que vive actualmente Nicaragua amigos a ustedes las gracias también por compartir estos minutos estos 30 minutos que dedicamos al cierre a analizar acá la situación que viven los nicaragüenses nos vemos en una próxima oportunidad conmigo y conmigo y conmigo y conmigo CC por Antarctica Films Argentina